Virgo wey como lo hiciste wey Limpia el salace de Wicho wey Tu cara de la TV a madre Hola que tal amigos estamos con un nuevo video aqui en el canal de soft cacahuates Un nuevo video en el canal Adios amigos esta vez tenemos un video Fuera de lo del canal vamos a hacer una Videoreaccion por llamarlo asi Vamos a ver que tal reacciona mi tío Betito Como vieron ustedes hace tiempo el Wicho hizo un video Donde le dijo a su papá que se iba a tatuar y mi tío Beto No reaccionó tan bien esta vez va a ser todo lo contrario Amigos traemos unas pinturitas Que fuimos a comprar hace un momento con el buen Wichin Chaquetín para explicarlo tu Wichin He tenido un proceso largo de andar tatuandome Toda la piel, primero empece con el antebrazo De ahi me fui con las piernas De ahi me fui con el tríceps El hombro que es lo mas reciente que tengo Estoy practicamente todo tatuado de la parte Izquierda de mi cuerpo y ojo A mi papá pues no le late en un principio Y aqui le dejo unas escenas del porque De donde empezó todo primeramente Esa fue una broma que hicimos a mi papá hace años Y de ahi fue como que la espinita Que me quedo de que porque no me tatuo Osea siempre me llamo la atencion Hasta que encontre a un buen artista Al master pacheco Asi que si ves este video saluditos master Un gran artista chiapaneco Y el es el que empezó pues a rayarme Y de ahi empezó el gusto porque obviamente Me gustó no es una adiccion que le digamos Solo voy a tatuar la parte izquierda No mas señores Aunque me digan si te va a hacer vicio O vas a seguir No ya no mas Yo creo que ya no Y tambien el chaparro se tatuó el antebrazo tambien no? Y nos tatuamos con el buen pacheco amigos Si la neta da un trabajo muy chingon Y esta vez vamos a ver como va a reaccionar el tio vetito wicho Que le vas a decir jefe me quite los tatuajes Me quite los tatuajes wey no no Vamos a probar estas pinturitas que nos recomendaron Con estas vamos a cubrir bien la piel del wicho Yo tambien vamos a hacer la prueba conmigo También me voy a poner un poquito para ver que onda Como se ve Y pues vamos a ver como reacciona el tio vetito Vamos a ver si Que manera va a reaccionar wicho No tengo idea wicho No tengo idea Yo tampoco no se que va a decir mi papá Porque va a decir que estoy loco Mas o menos yo ya conozco a mi padre Y va a decir que estoy loco nuevamente Porque como es que te tatuaste o te lo quitaste No se bueno Voy a decir muchas cosas Como buenas o malas Ya se que muchos dirán Ah la idea lo hizo primero Jefferson Cocio Si Jefferson Cocio De ahi estamos sacando la idea Porque pues dio la reaccion de las personas Que todos sus amigos Sus hermanas Sus amigos Sus compas Reaccionaron a ese compa Que esta super tatuadisimo Y esta vez lo vamos a hacer nosotros Con el wenguichincha que tiene Así es Y yo soy el unico que esta mas tatuado De toda la banda Asi que vamos a intentar tapar Todos mis tatuajes Desde la pierna El brazo Y vamos a ver como me veria nuevamente Raro wey Si wey Ya nos adaptamos a verte Oh tinteado A la gente tambien Que lleva años viendo Donogadín Me ha visto sin tatuaje La mayor parte Y pues si no aquí le dejo unos videos De como empece en el canal Sin tatuajes Pero antes de eso no había dado Ya fuimos a comprar hoy las pinturas Y voy a hablar con mi papá ahorita Acerca de que no se Le voy a dar a entender O le voy a mentir Como que Pues ya me siento mal con los tatuajes Que hay gente que me ha discriminado Ojo no Ninguna gente me ha discriminado sinceramente Ojo Uno que otro mensaje si me manda de que Escucho ya no eres el mismo con tatuajes No se que hay gente que No entiendo yo estoy gociendo el mismo con tatuajes Es nada mas un gusto Te tengo que inventar eso amigos Para que al siguiente día que se va a grabar mañana Diga pues que ya me los quite Entonces va a ser como que El pretexto del gancho Para quitarme los tatuajes Entonces ahorita voy a platicar con mi papá un poco Y el neogadín va a grabar a escondida Y a ver cual Que me dice mi papá acerca de eso De los tatuajes Que si ya los tengo hechos Para que me los quito O no se Ahorita esta mi papá en el taller Vamos a ver Voy a platicar con el un poco Y a ver que onda Escondidito Ya se en que lugar voy a grabar Vale esta sopa Así que vamos Amigos vamos a bajar ahorita con mi papá El neogadín va a hacer una cámara escondida ahorita Para grabar la conversación Hola Déjale morder los huevos al duégado Mire Cucha monto Vámonos no Ay cae la chingada ¿Pasabas bien? ¿Pasabas? Cambiando Cambiando Estoy de grabando un vestido ¿Fui a correr en el frano o no? Fui ¿A que hora fuiste? 6, 10 me fui Corromente emprano Quería comentarte algo ¿Qué pasó? No sé, vi un comentario ahí en el gimnasio ¿Comentario de quién? De gente que ve los videos todos Pero igual en mensajes me han dicho este De que, o sea, por los tatuajes pues Ya ves que ando bien tatuado y ahorita Vaya el mapa Qué orgullosa te sientes de eso, da No sé, siento que al principio estaba yo muy... Estabas cómodo Ajá, me sentía yo cómodo Yo sé que nunca hago caso a los comentarios de la gente Pero así como tu comentario de que, este Oye, dices, están chidos tus tatuajes Pero pareces malandrín, ¿no? O sea, pareces malandrín Y otra vez, este, me dijeron igual Este, no se ve presentable Yo de verdad, yo al principio te dije Que yo no estaba de acuerdo Ya a una persona grande, a un adulto Al principio tuve el desacuerdo Pero la verdad es una obra de arte Lo que hizo ese hombre Sí Es una preciosidad Pero ya ves que en casa O la cultura de nuestra familia Pues no entra en acuerdo con eso Tú sabes Pero es muy respetable el que lo tenga Para mí, pues si estaba en tu época Quizás me lo hubiera yo hecho No todo vamos a decir Que todos nos gustan ¿Sabes? Sí, es así No, y pues sí me hizo sentir incómodo, ¿sabes? No, y como ando así pues sin camiseta Ahorita más aquí ¿Ahorita? Imagínate que cuando ya tengas mi edad Esa cabeza de esa mujer va a estar hasta abajo Se cuelga todo Todo, hijito Hasta el coyol Todo se arruga Pero vamos a decir, ¿quién fue siempre? Sí, por más que hagas bien Sí, me puse a pensar en eso ¿A poco me ves? 20 años antes ¿Cómo me mirabas antes? Papi, estás más calhuatudo No haces nada también en pesas ¿Cómo estás calhuatudo? Fíjate, tú eres muy bueno, hijito Calhuatudo Pero sí, me puse a pensar Y estaba ahí buscando en internet Este, alguna solución o algo ¿Qué solución? Si ya lo tienes ya hecho Sí, ya sé Lo más responsable era Como hacértelo No sé, me dejé llevar Porque se ve chido O la moda, no sé Mira, ya Tu cuerpo parece un mapa Al rato va a salir con un diablo pintado ahí Porque se vuelve No, ya no Pues si lo que te digo Una adicción Ya me siento incómodo Porque me siento como muy observado En el gimnasio O si salgo a la calle No me quedan viendo luego O sea, sí Todo, ¿cómo crees? Dijito Simplemente que Le haces un corte Diferente de cabello Y ya te quedas mirando Y bueno, un tatuaje Que es muy loco Andas muy escotado por acá No sé si te sientes orgulloso Porque hasta No, por el calor Aquí En mi playera Quiero andar No, pero Yo siento que 38 grados Aquí en Chepo Yo te lo dije Te anticipé Dijito Piénsalo Piénsalo Porque estarse equivocando Tras equivocación No, güjito Los errores Se aprende a través de equivocarse No sé Yo ahorita voy a poner a trabajar un poco Y si nada te quería comentar eso Piénsalo bien Antes de dar una Ya lo hiciste para estar Ya Y me quería hacer otro Acá en el bíceps No te pases Que ya no Tan hermoso es nuestro cuerpo Que nos dio Dios Tan precioso Para cambiarle Sí No, no, no No, no Yo tengo un cuerpo perfecto Sin ningún defecto Y mira Nosotros lo deformamos Nosotros vamos en contra De los principios de Dios No es así Y si no te vas a ir acostumbrando A las críticas Sí Pues voy a crecer Ser más viejo Y después tú a verte Bien No se arruga Todo se arruga Aquí todo Hasta allá abajo No, no No, no ¿Por qué me estás preguntando esto? Tú que ya estás bien viejito Pues se arruga eso Ni alcanza para verlo ¿Cómo va? ¿Cómo va a estar mirando Agachando mi cabeza? Pues se debe papi O sea al bañarte pues Pero es como Digo que meter mi cabeza Baja mi cola ¿Por qué me estás preguntando Estas cosas No, nada más Mira Pregunta Voy a Voy a A grabar A grabar Bueno amigos Como vieron ahorita Te hiciste pasar por la víctima Así nada más Así es De como que me sentí un poco mal Por los tatuajes Hay gente que si le pasa No sé No me dejarás mentir Que si se arrepienten Si hay gente que Que haces un tatuaje Y no le gusta O van con gente Que está practicando No sé Se arrepienten Y ustedes se las quieren quitar Y realmente Tienes razón Tío Betito Cuando te quitas un tatuaje Yo vi un video Que lo quitan con láser Y queda feo Y queda así como Que fue una quemadura Bueno ya hay mucha tecnología Hoy en día Y la neta No sé cómo va a reaccionar Tu papá Si tengo mucha duda Mañana Yo igual tengo Mucha duda de mañana Cómo va a reaccionar Cuando me vea Sin ningún tatuaje Así que mañana amigos Mañana verán La reacción de mi papá Cuando no tenga Ningún tatuaje Así que vamos a empezar A tapar Todo esto que ven acá Se va a tapar Y vamos a ver Qué tal que a la pierna También Vamos a decir Que me hice láser Que fui a un lugar No sé Vamos a inventar algo Con el negadín Chaquetín Y mañana Mañana van a ver Esa reacción De Don Betito A ver qué me aconseja O qué O si me da un cintazo Puede ser No sé Así que mañana Nos vemos amigos Venga amigos Pues bueno amigos Han pasado dos días Lo que hicimos hacer Al otro día Pero mi papá No pudimos Salió Y también la neta Yo pienso hacer mucho esto Cuando trata de ver la reacción Que puede ser buena O puede ser mala No lo sé Decidimos con el negadín De hacerlo hoy a hoy Porque ahorita está trabajando Mi papá Compramos como le dijimos Este maquillaje Que nos recomendaron Para disquetapar los tatuajes Voy a tapar Lo que es todo el brazo Amigos Todo el brazo acá Toda la pierna Que está aquí Todo aquí Hay mucho que tapar Estoy un poco nervioso Cada vez que me enfrento A mi padre Siempre Como nervioso Mi papá La neta Si lo respeto un chingo Demasiado Lo amo a mi padre Pero pues bueno Vamos a ver Qué tal le parece Que su hijo nuevamente Regresó el que era antes Regresó el que era antes El malandro Mi papá ya está grande Pues lo que le digas Lo va a creer Y eso es cuestión No para qué Vamos a esto Pues bueno Vamos a empezar ¿Qué te ríes tú? Me acuerdo del tiktok Que subiste Que le mandaron saludos A un viejo A don Julio Amigos Deja a veces el tiktok Acá se lo dejo Nada rápido Apórate Si le mandas un saludo Es fan Don Julio Saludo rápido Apórate Don Julio Un saludo Mi abuelo Julio Mi tío Julio Para que vean amigos Es que mi jefe Es así Es muy inocente De buen corazón Mi papá Vamos a hacer esta reacción Nada más De qué pasaría Si yo No tuviera tatuaje No sé si se enoje No sé si se ponga contento Vamos a ver Qué me dice Así que Vamos a comenzar Venga Bueno amigos Antes que nada Primero hay que lavar Bien el brazo Todo el brazo ¿Por qué? Como lo humecto Más que nada Para cuidarlo amigos Por el sol Se maltratan demasiado Entonces Y la neta Mi piel es muy Delicada Entonces hay que quitar Toda esa crema Que le ponemos Debe quedar bien Bien limpio Para que agarre Y le ponen estos amigos Bueno amigos Vamos a empezar Con abrir Este maquillaje mágico Si lo quieren comprar Amigos Así se llama No sé cómo se llama Mega cover Se llama Como ven amigos Miren Estos son los primeros Que yo me hice La manga ¿Te imaginas sin tatuajes nuevamente? Está bien raro Lo vas a ver Y también amigos Queremos ver la reacción De Jorge De Falcón Y de las personas Que están aquí del club A ver cómo reaccionan Al ver al huicho Sin tatuaje Así que miren Watchen cómo va a ir quedando Bueno amigos Vamos a empezar Aplicando esto Lo cure bien chido Vamos a ver acá Voy a tapar Esta primera parte Con un dedito Mira cuánto tapaste Nada más que como que Va a quedar un poquito Más blanco este brazo No hay pedo Al secar creo que va a poner Sí al secar yo creo Va a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a agarrar la nariz Te imaginas Que se borraron Todas así nada más Todo el trabajo De Pacheco Se está Acabando En pocos minutos En segundos En segundos Sé que va a oscurecer Ahí está el primero Ya voló Casi No mames Cómo cambia el brazo Cómo se ve diferente Vamos a ir poniendo Varias capas Así que vamos a empezar Con el antebrazo Está muy oscuro Pero ahorita se nota un poco Cómo se ve ahí O sea de lejos Casi no se percata Se ve chido Pero la cámara lo capta todo Me siento raro Así como se ha tapado Cuando mi papá lo vea De lejos Amigo Créanme que va a pensar Que no tengo tatuajes Pero vamos a ponerle más capas Así que esta es la primera capa todavía Y vamos a ver qué tal el resultado Vamos a empezar a tapar este Mira Falta todavía Con las mujeres que se maquillan Diario Diario La neta sí me respeto Para las chicas Que se toman el tiempo Para arreglarse Porque lleva tiempo Pues No Y deja todo eso Mi respeto Para las mujeres Que van manejando Junto al trabajo Y se van maquillando Es una habilidad Me respeto para las mujeres Que usan jeans Trins Eso es más Con sorpresa Eso es más complicado Amarrarte el morral Y ponesla hasta atrás Me respeto para las chicas Jeans Trins Mira Este sí se tapó más Poco a poco Estas son capas Vamos a ir poniendo Apenas lleva una capa Y ya no se ve casi el tatuaje Con dos Yo creo que ya Te imaginas En el brazo Se fue los tatuajes Este es que lo vamos a dar más retoque Este sí se borró Chaparro Está borrando el rato No me gusta ¿Cómo se ve ahí? Se ve como brilloso Ah Dale cuenta que te pones una cremita Queda humectada tu piel Bueno Ahora vamos a empezar Con esta parte amigos La medusa Tienes que ir Expandiendo bien 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 Creo que estos son los que van a costar más Estos sí que tienen muchas sombras Tienen mucho negro No 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 Limpio Ya es un láser que no te lastima la piel Porque regularmente cuando te quitas Te queda como quemado, no una quemadura Así que en un momento más amigos les vamos a mostrar Cómo quedó ya el brazo Y grabamos las primeras reacciones Así que no se vayan amigos Amigos ya estamos listos para empezar con las reacciones Vamos a empezar con el rey del random Falconi que se encuentra allá abajo Así que vamos a bajar con el guichincha que tienen Para ver cuál es la reacción de Falconi Así que no se vayan Así me vería yo sin ningún tatuaje Deja ahí abajo en los comentarios ¿Con tatuajes o sin tatuajes? Así me vería si no tuviera ningún tatuaje Soy como en la careta de mi tío Koki Sin tatuaje No, ya tiene tatuaje Así que vamos a ver cómo reacciona amigos el Falconi Al ver cómo me vería sin ningún tatuaje ¿Ya sigues con eso? Ya llevas como una hora o más ahí No, ya llevo dos horas y media aquí armando así Ese es el ego wey Es el ego del Oxxo Luego dicen que los videos son tan bien fáciles Le das el boludo de mierda ¿No es cierto va? ¿Es cierto? Lleva rato ya va Tiene como dos horas Falconi arreglando este pelo y nada ¿Qué estás grabando? Quiero ver cómo vas a reaccionar en estos momentos De que el guichin se quitó los tatuajes ¿Cómo se quitó los tatuajes? El tío Beto no sabe wey Esto es una reacción para el tío Beto Pero igual queremos que tú reacciones ¿Cómo se ve el guicho que se tapó los tatuajes wey? Con una crema especial Pero mira guache cómo se ve wey Mira a ver No mames Mira a ver cómo se ve wey No mames wey Digo wey cómo lo hiciste wey Oye así se ve wey ¿Es una crema? Es una crema Es un maquillaje Cierga así te lo borró todo wey Es lo más parecido que a la piel No wey es que tú eres más o menos ese color de piel Pero no mames ¿Y el guacho qué? No 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 porque se va a quitar wey Ah se borra Sí porque todavía vamos a ir con mi papá Ah no has ido con tu papá No me he ido wey Y también las piernas wey ¿Qué hicieron? Ey no mames si lo borran Mi papá se va a dar cuenta porque le digo Va a ver más acá arriba que abajo Está chido wey Es una crema especial Tu opinión ¿Cómo veo mejor? ¿Con tatuajes o sin tatuajes? No con tatuajes Ya me acostumbré con tatuajes Dime lo que te dije wey Ya nos acostumbramos wey Yo quisiera que te tatuara el brazo de otro brazo No mames no ya no creo wey Ey 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 100 mil likes a este video pues te tatuara el otro brazo A ver a ver a ver A ver a ver Esto era Esto era Esto era papá de hijo ¿Verdad? ¿Por qué no lo pusiste para atrás? Mini Sherman, mini Sherman tranquilo Mira A ver que diga A ver 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 Ah si lo tapo el reto correcto ¿Por qué la pasa es la marca wey? Póntela 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 A ver vamos a preguntarte ¿Cómo veo mejor? ¿Con tatuajes o sin tatuajes? Mira wey te ves niño bueno sin tatuajes wey Ajá Con ni... Con ni... Con tatuajes te veo chido este vez Este wey mira Chido, estás rudo Venme talero pues wey Ahí es talero Ahí es talero Ahí es talero Ahí es talero Ey mierda Ey puta que te lo rompa wey Esta la va a romper ahí Se subió el pendejo Se subió el wey Ya llevas como dos horas sentado ahí Ya Carrizo, traigo pues No, vamos a mi teléfono Ya, ya está grabando mierda Véjese a chingar su madre ya Ya Ya, 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 tranquile Ya, ya, ya Madre de ti Ya wey Neta Bueno, me llevo esto Ey Es la pinche cámara Ya viene ese pendejo wey Está ahí muerto Ah, viene ese wey Viene ese wey La verga Limpieza el láser wey Pero esa mierda La taza el láser Queda en las bolitas wey No wey Pero está fresco Apenas me duele No dice como brilla Tiene crema wey Para que no le argan No, no, no Es maquillaje wey No, mami No me despecar wey No, mami No sé Mira esa madre A verga Está chido A ver, una pregunta seria ¿Cómo me veo mejor? ¿Con tatuajes o sin tatuajes? Desnudo Te veo raro Es que me acostumbré con tatuajes Es que también los tatuajes caras Están chidos Bueno, en cualquier mierda Como esta wey Esa cagada wey Todos se lo quieren borrar Toma, toma, toma Toma, agárrate esa madre Se lo va a borrar Poquito, poquito Sigo ¿Está bueno? Adiós ¿Con o sin tatuajes? Con o sin ¿Te digo la verdad? Con o sin Creo que sin tatuajes Ya, ya, ya Porque como está más malito Se me resalta más Que está chonchito wey El CJ dice que sin tatuajes Balcón dice con tatuajes Carrizo ¿Tú qué dices? Sin tatuajes wey Sin tatuajes CJ y Carrizo Dicen que sin tatuajes Falcón es que dice con tatuajes Va dos a uno, amigos Vamos a ir con Forcais Ahorita vamos a ver qué opina este wey Vamos a ir con mi mamá wey ¿Qué te fuiste a hacer ahora wey? Me fui a quitar los tatuajes ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me arrepentí? No, no, pero si tan bonitos que estaban Y no que no te gustaba pues Pues ya se ve de diferente manera No, mami Es maquillaje ¿Cómo? Sí, no me lo quité Pero no parece Mira Bonito ¿Así te verías mejor? ¿Tú crees? Lenta Bicho 3-1 ya wey 3-1 ya wey ¿Cómo veo mejor? ¿Con tatuajes o sin tatuajes? Míralo bien Sin tatuajes Yo creo que esto me va a afectar mentalmente Yo creo que te vas a ver eso No mentiras, nada, nada que ver ¿Qué sientes tú verme así nuevamente? Como antes Por lo bien hecho que está Luce Pero en realidad Estás mejor que mi tatuaje Ya ¿Ya vieron amigos? 3-1 Son buenos tatuajes La neta del Pacheco Se la rifa Vamos a ir ahorita con Reto Jorge Vamos a ver qué opina Vamos 3-1 Ojalá que la anguila me apoye Así que vámonos Está durmiendo Ni está en mierda Está la anguila ¡Anguila! ¡Está cagando! Anguila cagona Anguila corta el churro Vente papá Vamos a platicar ¡Ah! ¡Está bañando! ¡Verdad! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Pesta en el culo! ¡Vete la ve de baño! ¡Mierda! Que el pinche mecho se va a quitar un tatuaje ¿Se va a quitar el tatuaje? No tiene ni uno wey El brazo Ni en la pierna wey No Sin mamá Hoy te voy a sacarlo de onda Wey De ahí abajo wey No tiene nada wey Te limpio su piel Huelve a esta espuma Lo que estoy sacando del norte Jagoooo Va a ver su cara en la TV a madre Está chido A ver, una pregunta ¿Cómo veo mejor? ¿Con tatuajes o sin tatuajes? La neta Con tatuajes, güey, así te ves más gordo Bueno, por lo menos 3 a 2, Jorge y Falcón Los más fuertes Vamos con la decisión final Vamos con Don Benito, vamos a ver la reacción de él Dios queda, te pones unos cintazos No, 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 no Vamos a tomar por sorpresa a mi papá Yo siento que lo tomara bien porque como te tatuaste a saber de mentira Te emputó y hasta yo llevé Voy a andar de chingando Ahorita le vamos a decir, yo le voy a comentar Papi, creo que güicho se quita los tatuajes porque andaba inseguro Y te voy a ir a hacer un chorito ahí a ver cómo reacciona Así que vamos Te voy a decir algo, espero no te saques de onda Es sobre uno de tus hijos, el güicho ¿Qué pasó con el güicho? Mi papá que hace un día estaba hablando con él Bueno, él empezó a comentar de cómo se sentía inseguro Se sentía mal con sus tatuajes No le estaba gustando Porque a veces, ¿cómo se llama? Ustedes se sacaban de onda Todo mi mamá no les gustaba Se los quería quitar, me estaba diciendo Pero eso me lo dejó hace como 15 días, 20 días más o menos Y apenas hace rato lo vi Y que no tiene ningún tatuaje en su brazo ni en su pierna Madre de la cabeza, o sea, madre de la realidad Yo nada más te estoy diciendo para que no te agüiten No te saques de onda, a ver que lo miras Invierten horas de dolor Porque no es como de esas cosas que se hacen Dinero, cambios de imagen que se hacen Porque es un riesgo esa cosa de No a todo el mundo le va a gustar el tatuaje O sea, no, la verdad La sociedad no está generalizada Que diga, está muy bonito Si es una obra de arte que se hizo La verdad, admirable lo que hizo ese señor Pero yo de nuestra cultura como ¿Cómo lo va a quitar? Si le costó un billetote Tu no es tu tiempo Ya lo había reañado usted Ya para qué lo iba a quitar ahorita Lo que me dijo que quería hacer Así la neta Que tal vez sea aburrido poner Tu nombre o tu cara Dice que quería ponerse aquí Es lo que me estaba diciendo a mí ¿Cómo se está quitando esta tatuaje? Sí, porque quiere poner aquí en un brazo De tu cara y en otro Mi mamá dice Lo chido que te vas a ver jovencito en su brazo Como tu piel está lisita, ve Te vas a ver sin arrugas Es lo que dijo Ven, no, aquí es mi papá Unos 30 años más joven aquí, mi brazo ¿Te vas a arrugar? Puto, el leo ya lo hizo enojar Sí, güey Dame el chute Es un costal nomás Porque la cabeza es más bien Si era más grande para que está No te hagas el fondo que lo tiene nomás Sí, 40 Mira pues, ahí viene Mira cómo quedó Qué bárbaro ¿Cómo está? Yo bien, gracias a Dios Y bien centrado No me guardo, loco como tú A ver papi, ¿cómo se ve? Ay Dios, qué bárbaro Pero qué inmadurez, hijito, la verdad ¿Por qué? Porque de antemano ¿Te acuerdas de que abaticamos anteriormente? Cuando veniste a tomar opinión De tu tatuaje Que se te rellegó Y yo te dije que no Y mira, ahora ¿Sabes qué? Desmeritas la obra que hizo ese hombre ahí Estoy diciendo acá Quítate el chile Y te lo vuelves a poner ¿Alguien le quiere decirte Y yo ponle a papá y mamá un chavo brazo? O sea, ahorita pues ya Voy a esperar que Porque la cara de hacer La hace, me inicié a tatuar Más después La cara de mi mamá acá Y la tuya ¿Me estás poniendo en vergüenza Ahí mi cara ahí Donde quiera, tranquilo? Nah Empezar de cero otra vez Ya tapó Ya mejor pensado Empezar de cero Empezó con uno Y me parece un mapa Para todo el cuerpo Pero darte cuenta Cuando ponen un video de ubicación Ya estaba lleno tu cuerpo Entraste Ya estás viejo Ya vas para anciano Y mira como estás Es el día que te vean tus hijos Pues ya Me van a ver sin tatuajes Ya porque por eso Iban a comentar No, ¿Cómo estás a ver de cuero? Me decían mucho eso Estás hablando Que ya te quitaste Y te quieres poner otra vez Pero ya De algún ejemplo Van a ver ¿Quién es él? Este viejito Van a apuntar a mis hijos De viejito Pues tu abuelo Que ya no está O sea que ya me quieres ver muerto Que chingón tú Ya no estás Y todavía estoy vivo O sea cuando tengas mis hijos ¿Quiénes años más? La verdad hijito Me da ganas Mira De meterte una Fuajista Dale uno Para que te quites tu coraje También ahí Vete papi Yo no tengo enojado Dale uno Oye corto Uno dale Para que te quites tu coraje Que te quites nada más Ahí uno No vas a tener nada más Casi del chijota Ya pero por lo menos Ya sabes Cómo se hace un tatuaje Ya es que Ya hijito Pues o sea Yo no estoy de acuerdo Con esas decisiones Que ahhh Inspirazo Mira Hasta yo de alcahuetote Te digo ah Te mire la obra De ese hombre Ahora resulta que te lo tiras Como que yo te vuelvo a decir No Tú estás centrado pues Tú te ubicas ¿Qué quieres? Al rato me vas a decir Que quieres ser mujer ¿Por tus pensamientos? Sí No lo tomas Te relajo No es así Tengo no necesidad Más de ejemplo De tomar decisiones Bien Esto es el tatuaje Que quieres poner Ahí tu mamá Y tu papá Por eso pues Mi madre Eres tú Ya más adelante Ya ves que Aquí en la tierra Tenía una Valkiria Me haría la casa De mi abuela Ya pero no Pero bien Mi marina tocaba Mi mamá Mi abuelita marina Sí Y ven que Yo estaba otro loco Papi Me prestaba la foto Que tenés aquí Ahí Ya pasa En el lugar Que me estés ayudando Pero está bonito Que se lo ponga ahí Ya ponera Ya sería mi abuela Ya rita de mi abuelita A mí yo no me gusta eso Tienes que dejar No hagas eso Ya ubícate Ya va para tus 50 años Y tú te seguiste De loco ahí La verdad La verdad Yo prefiero que estés así Porque mira que bonito Es el cuerpo limpio Como Dios nos dio El cuerpo Íntegro Sin manchas Que hermoso se ve ese cuerpo ¿Cómo te gustan más Contratados en tu atuaje? Yo siempre he sido Les vuelvo a repetir No desmerito El que lo tenga Mi respeto Y es muy su gusto Pero cada quien Pero me veo bien Te ves en tu superior Y me da hasta felicidad A la vez Que te lo haya Te hayas La cambia de enojada Feliz en un ratito No, no, no Si me enoja tu actitud O sea, tu proceder Ya te he dicho Ya estás grande ¿Cómo voy a hacer mis tatuajes? Me lo quito Y me lo vuelvo a poner Eso no? Ahora va tu cara Yo una vez te digo Hijito Yo una vez te digo Me vienes con un tatuaje Marcio Que no, no, no La verdad me vale Al que te vayas en el hogar No creo que te atrevas A levantarme la mano Perdóname Hijito Yo te trago tus citas Ya, ya, ya Párale ya Ya tomaste la decisión De borrarlo Mira Mira como te ves de bien Como te mirabas Bien, super Te ves bien No, pues ya No, pues ya No te noques Ya, pues ya Ya, tranquilo Mira, te me lo estás quitando ¿Qué chingadera es esto? ¿Qué chingadera es esto? Como que me pusieron un tratamiento Puta ¿Qué lo hicieron? Bien más verga Ya salió Oh my god No, no, no No, no Me tome Me tome Ya 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 Chingada No, me tome No, me tome No, me tome Saliste Ahí viene Ahí viene Yo qué Te pasaste Ey, yo qué ¿Qué te hiciste? Ey, sí le pegan un tonto verga Le pegó No, mira Te reventó el cuero Ahora sí te quitó el tatuaje Es un putazo Ey, qué buen verga Yo pensé sinceramente Que de primera Se iba a contentar O sea, que me voy a abrazar O algo No, güey Sí le sacó de onda De que yo me los quitara Es que güey Digamos que lo agarras Como juguetas Papá también Pues se la encabonó Es lógico, ¿no? Tiene conciencia nueva Porque nos acompañó a México ¿Te acuerdas, Hermes? El último El último El de arriba En el brazo Y él vio que fueron casi dos días De chinga Entonces, como dice él Él valora el trabajo Del máster Pacheco Lo que conlleva hacer eso Y sí, pues jugarlo así De que me quito los tatuajes De la nada Así le sacó de onda Y al final Se puso feliz Sabía que se iba a poner feliz Pero mira Mi papá es tan bueno Con la cinta Y con el cincho Que la neta duele Años de practice, papá Años de practice Era como 30 años de sastre ¿Es verdad? Sí, güey La neta Senti que me dio esos dos La peor la espalda, güey Me dio su cara de cabrón Sí, güey Te quedó bien serio, güey No, hasta de rato Voy a pedir disculpas, amigos De nada para agarrar la onda Es muy buena onda, la neta Mi jefe es muy buena onda Yo pensé que se iba a poner contento Y la neta se molestó Pero bueno Así es esto, amigos Y pues ya Ya les puedo decir Hemos llegado al final De este mojito video No se olviden compartir Suscribirse Denle un like Que es totalmente gratis Y nos vemos En el próximo video, amigos ¿Y cómo estás a tocar otra vez? No sé, güey Quiero quitarme esta mierda No sé, güey No sé, güey Ya eres casado, güey Ni mi jefa Ni mi papá Yo ya ni vivo aquí Ya ni qué me diga Cuando venga a ver ¿Cómo así? Nada, papá Libertad al 100% No, pero aquí ya no Hasta mi jefe aún así Me putea Pero como fue el consentido Relax No sé, pero sí Yo soy WinWitcho Yo soy Nadine Chiquitín Adiós ¡Mierda! ¡Leo, no seas mierda! ¡Ah, Dios, amigos! Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente videito ¡Uh! Me sigue ardiendo la piel, güey De lo que me libré Ese día que les pegó a ustedes Me se la cobró conmigo ahorita La neta No me libré al final de cuenta Porque estaban diciendo Que el WinWitcho, el WinWitcho Péguenle Llevé al final, miren Pero vuelven los amigos, miren Vuelven mis amigos Así que la última decisión Tienen ustedes ¿Con o sin tatuajes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video